¿Cuántas veces hemos oído hablar de reticulianos, pleyadianos, reptiles, grises y demás? Ciertamente, mucho se habla, pero sean o no seres que realmente existen, la mayoría de las personas desconocen qué características y cuáles posibles intenciones traen o trajeron a nuestro planeta. En este vídeo les ofrecemos un resumen de las zonas, constelaciones y sistemas planetarios que supuestamente poseen vida extraterrestre inteligente, y las cuales nos han visitado y nos visitan a diario y que en su oportunidad han contactado a distintos seres humanos, para hacernos llegar el mensaje extraterrestre. Y bien, la primera raza de la que vamos a hablar es la de los alfa draconis. Son unos seres de piel verde amarronada, altos y de aspecto reptil. Se los llama draconianos o reptiloides, y son unos seres que se supone que han colaborado con seres humanos en bases subterráneas, atraídos en principio por nuestro ADN y por los sentimientos, algo que creen que es propio de nuestro planeta. A estos seres son los que se refieren algunos investigadores como Alex Collier. Vamos ahora con los taucetianos. Estos seres son de estructura muscular desarrollada, altos, de frente ancha y orejas pontiagudas. En pocas palabras, son seres extraterrestres de fisionomía casi humana. Es importante remarcar que hace poco se dio a conocer en los medios el descubrimiento de un planeta con altas probabilidades de habitabilidad en Tauceti. Estos seres provienen de Wolf 424. Se los conoce como los humitas, y se rumorea que poseen estrechas fraternidades con científicos franceses y españoles. Sin embargo, la existencia de los humitas es considerada un fraude por muchos investigadores. provenientes de Vega Lira, los veganos, son de piel oscura, cabello castaño o rojizo, y aspecto oriental, como los habitantes de la India. Los habitantes de la estrella Bernard se cree que son híbridos entre reptilianos y mejoras cibernéticas. Se los conoce también como los naranja, debido a la particular coloración de su cabello. Los famosos grises reticulianos, de cabezas grandes, ojos negros rasgados y cuerpos delgados, son los alienígenas más reportados por testigos y se cree que poseen un ADN mezcla reptil e insectoide. No poseen tracto digestivo y su sistema circulatorio estaría basado en los principios del reino vegetal. En apariencia, son resultado de experimentos de draconianos, de los cuales los grises están a su servicio. Al no poseer capacidad de reproducción, estos seres son aparentemente clonados. Híbridos de ADN reticuliano y humano. Se acieren sólo a civilizaciones con éticas no intervencionistas y se resisten a tener relación con los reticulianos y draconianos. A continuación, les muestro unas imágenes de cómo podrían ser estos híbridos. Los playadianos son un conjunto de entidades de la denominada raza nórdica, provenientes de un cúmulo de estrellas llamado las playades. Allí se conoce que existen seis planetas que integran su sociedad, de los cuales en tres sólo habitan en forma de energía. Y por último, los acturianos, que componen un crisol de una serie de diferentes subrazas genéticas que van desde la intervencionista a la no intervencionista. Y con este pequeño vídeo resumimos las supuestas 84 razas que visitan o visitaron en algún momento nuestro planeta. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.